¡Van acá el hueco y arrancamos, cholo! ¡Van acá el hueco! ¡Van acá el hueco y arrancamos! 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 Corre a tomar un tremendo auque Me va a llamar a reasgar Para olvidar todo el desastre Te invento que a presenciar Te lo crucé a tu pibito Y no lo pude creer Se va a poner esto un escrito Dice que ahora es una mujer Y un fin voy a tomar un tremendo auque Me va a llamar a reasgar Para olvidar todo el desastre Te invento que a presenciar Te lo crucé a mi vecina Te dijo que se quiere morir Porque mi hija se compre el doble Dice que ahora se llama a ti Voy a tomar un tremendo auque Me va a llamar a reasgar Para olvidar todo el desastre Te invento que a presenciar Yo voy a tomar un tremendo auque ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.